El Tomahawk es uno de los cortes que se ha puesto de moda en nuestra capital. No puede faltar en nuestras parrillas, pero ¿podremos desarrollar un Tomahawk de un corte distinto? No sé, quizás de un asado de tira. Hoy en el Parrillada, Tomahawk de asado de tira. ¡Mandos a la obra! Y empezamos, empezamos gente, un nuevo capítulo de El Parrillada con una receta inigualable, gente. Les quiero mostrar algo. Chequen esto de acá. Esta es una clásica costilla o asado de tira. Acá tenemos tres costillitas, ¿ok? Tradicionalmente, el asado de tira se corta de esta forma. Por eso se le llama asado de tira, en tiritas. Hueso, 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 hueso. Queremos hacer un Tomahawk, ¿verdad? Vamos a ir a la carnicería y le vamos a pedir al carnicero que no nos corte el corte tradicional del asado de tira. Lo que vamos a hacer es cortar la costilla a lo largo, ¿ok? Vamos a cortar de esta forma. Ahí, entre costilla y costilla, entre hueso y hueso, en el intercostal. Vamos a darle eso de ahí. ¿Qué tenemos? Esto de acá. Hueso y carne. ¿Cómo podemos sacar la forma del Tomahawk en esta costilla? Lo que vamos a hacer es despegar la carne del hueso hasta la mitad del hueso, ¿ok? Con mucho cuidado. Ahí está. Seguido de esto, lo que vamos a hacer es doblar nuestra costilla. Y nos va a quedar esto de acá. Es un Tomahawk de asado de tira. Delicioso. Tenemos que tener a la mano, pabilo. Vamos a atar donde hemos doblado para que no se nos despegue y no pierda la forma. Ahí está. Y se acabó, hermano. Este amiguito de acá lo vamos a acompañar con unas papitas muy tradicionales nuestras. Acá tenemos dos variedades de papas amarillas. Tenemos la guairo y la guamantanga, que van a ir directamente a la parrilla. Este caballero de acá va a entrar a la parrilla por un tiempo aproximado de 25 minutos por lado. ¿Ok? Brasa media, baja. Va a tomar su tiempo y vamos a empezar salpimentando. ¿Ok? Ahí va. Perfecto. Ahí. A ver, gente. Las papitas. Vamos a cortarlas en medio primero. ¿Ok? Y luego, una vez más acá. Y una vez más acá. ¿Ok? Nos va a quedar de esta forma. Perfecto. Esto va a nuestra charolita. Vamos a poner dos de cada variedad. Listo, chiquillos. Estas papitas que van a ir directamente a la parrilla, las vamos a humectar con una pastita que vamos a hacer de mantequilla, con ajo chancado, un poco de orégano y perejil picado. Bien rústico. Ahí está. Más que suficiente. Ahora bien, en esta sartencita que tengo yo acá, que ya está más o menos caliente, vamos a poner un poquito de aceite de oliva, un poco de mantequilla, un par de dientes de ajo, bien chancados, con la masa ahí, orégano seco y el perejil que acabamos de picar. ¿Correcto? Ahora, cargamos parrilla, calentamos fierros y metemos el tomahawk junto con las papitas al mismo tiempo. Vamos. Ya chicos, la parrilla está caliente y vamos a empezar a poner nuestras papitas. Las vamos a poner con la cástara hacia abajo. Ahí está. Ahora llegó el turno del tomahawk. Lo vamos a poner tal cual pondrías un tomahawk tradicional. De este lado y después, después de 25 minutos, lo metemos de este lado. Ahora, con la ayuda de una brochita, lo que vamos a hacer es untar nuestras papitas nativas. Esto hay que irlo haciendo de rato en rato para que chupen bastante sabor estas papas. Y en teoría, las papas y el tomahawk tienen que salir al mismo tiempo. Hemos dicho 25 minutos por lado de cocción de este animal y más o menos las papas cada 10 minutos vamos a irlas rotando para que nos queden crocantitas y deliciosa gente. Así que no nos queda más que esperar. Ok chicos, 50 minutos han pasado. 25, 25. Este hermoso tomahawk de asado de tira está listo para salir. Así que vamos. Va. Esa. Y ahora, vamos con las papitas. Una pinturita gente, miren eso. Espectacular. Vamos a pincelar un poquito nuestras papitas. Y por qué no, un poquito a nuestro amiguito de acá. Miren esta delicia. Para mí, esta partecita de acá, lógicamente todo está sabroso. Pero esta de acá, el intercostal, el que está entre el hueso y el hueso, es manjar. Vamos a ver. Mira. Es una delicia. Campeón mundial. Tremenda receta gente, ¿qué les pareció? Tomahawk a nuestro estilo, hecho de un asado de tira. Locura, ¿no? Tenemos nuestras papitas nativas, guairo y guamantanga, que son una delicia. Que simplemente las hemos hecho a la parrilla. Están bien crocantitas, suavecitas por dentro. Con este menjunje a base de aceite de oliva, mantequilla, ajo, olegan. Un montón de cosas que está de campeonato mundial. Así que, si les gustó a gente, no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook, Instagram y YouTube como El Parrigada. Practiquenla, disfrútenla. Los quiero mucho. Chao, chao.